Conocílos en jack.com.v Se va masticando bronca más y apagando los platos rotos de la expulsión del guardameta Silva Al tiro libre de Peñarol aquí perfectamente puede estar la apertura en el marcador Somos tuya y mía por el espectador y el circuito Cori Arco queda sobre la calle Colón en la cabecera norte del estadio Artigas de Paisandú Levantará ese tiro seguramente por encima de la barrera buscando ángulo superior derecho el Pato Sánchez Hay varios más para pegarle pero para mí será de él Será del Pato Carlos Sánchez, se acomoda también Lucas Hernández Que no tiene para nada una descartable pegada de zurda pero para mí es para la derecha del Pato Puede haber bombazo al palo del arquero que está frío 44 minutos y medio, primer tiempo va a autorizar Mota Atención Peñarol por la apertura en el marcador Llegará Sánchez con el tiro libre, atención va a la derecha del Pato ¡Violento! ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol El Pato Sánchez le pegó violento al palo del arquero que estaba frío Era lo ideal, era lo recomendable, era lo de manual Para hacer y Peñarol encuentra de pelota quieta de tiro libre Con la pegada del viejo Pato Carlos Sánchez en las postrimerías del primer tiempo Peñarol tiene uno Sudamérica cero por Copa Uruguay Asistidor de lujo para la corrida de Mancilla que deriva en este tiro libre Para la expulsión de Silva además en Sudamérica Y el Pato Sánchez se hace cargo Lo ejecuta el palo del arquero que recién ingresó Que estaba frío y que de hecho tiene una reacción que no es la mejor Porque cuando ve que la pelota vuelve hacia su sector No le da el tiempo de realizar el paso atrás No fue gran ejecución del Pato Sánchez Pero sí que sorprendió al arquero que reaccionó mal Y el Carabonero encuentra entonces Lo que se le estaba haciendo esquivo Está ganando ahora en el estadio Artigas de Paisantú Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador El juego de apuestas deportivas del Uruguay Se viene Peñarol por la derecha Tropeza el Vasco y regala y gran jugada Tiene el gol, toca al medio, viene... ¡Oh, el Mancilla! ¡Gol! De Peñarol entró a tocar Brian Mancilla Tras una muy buena jugada por la derecha Notable incursiones Si no, Vival del Vasco, eh Ahí Regalai que se mandó, atropelló Escapó entre dos y un tercero Y tocó al medio Y se estiró con el botín zurdo hacia adelante Mancilla por el segundo palo Para marcar Peñarol en el amanecer El segundo tiempo El segundo gol En el estadio Artigas de Paisantú La heroica la hace Peñarol Que avanza y avanza Aparecer en la Copa Gran jugada del Vasco El gol de Mancilla Peñarol En la salida del vestuario Por el segundo tiempo Le gana Sudamérica 2 a 0 Y la poca incertidumbre que podía tener el partido De cara al complemento De alguna manera la elimina Peñarol con este segundo tanto Al minuto Del complemento Con esta gran, pero gran jugada De Aguirre Garay A lo Cafú Se metió en el área rival Se sacó dos, tres tipos de arriba Llegó al fondo Metió al centro Y Mancilla simplemente tuvo que empujarla Para que el Mancilla saque Dos goles de diferencia Juegue con un hombre de más Y prácticamente tenga Abrochada Su clasificación A la siguiente instancia Viví la emoción del fútbol En tuya y mía Por el espectador Esperame que se viene Peñarol Porque la tiene Lucas Hernández Ya se viene el anuncio Del gol de Willy La tiene Lucas Gira Hernández Se posiciona para meter centro Toca atrás Vino para Manchenko O Manchenko la va a perder La pierde La recupera Y queda en posición ventajosa Para ensayar un tiro Al arco Meterla al área Miro al centro Segundo palo Le agarra el bosquito La para de pecho Se mete en el área Tiro violento Vino con el palo Está el gol Viene Y Kevin Gol Méndez Gol De Peñarol Kevin Méndez Que se toca el escudo Saluda a la hinchada Y se reencuentra con el gol En el carbonero Una buena jugada Otra vez de Aguirre Garay Recibió el cambio de frente Domenchenko Desde la derecha La paró de pecho Se metió en el área Y le pegó violento Si era gol de primera Era un golazo Por el balón Lo devolvió el travesaño Y entró Casi sobre la gol Lain Kevin Méndez Para tocar y marcar El tercero Peñarol en tono Digoleada En Paisandú Le gana Sudamérica 3 a 0 Kevin Méndez Otra vez con Aguirre Garay Como protagonista Después de recibir Una buena pelota De Domenchenko El Vasco se mete en el área Saca un balazo Realmente de volea De pierna derecha Y tras el rebote En el horizontal Méndez la tiene que empujar Golea Peñarol Que ha sido muy superior A su rival Que tiene un hombre de más Y que con todavía Media hora por delante Puede ser más importante Aún la goleada Viví la emoción del fútbol En tuya y mía Por el espectador Quéido de sin Isaac Que ha sido muy bien Mi opinión del fútbol bsc losing Y que también Que también Más Más Gan Quisiera Gracias.